Hola amigos de Comunidad de Imprenta, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una tarjeta de presentación fácil y rápida utilizando PowerPoint y Word 2013. Primero que todo debemos abrir un nuevo archivo en PowerPoint. Vamos a la pestaña de diseño, tamaño de diapositiva, personalizar tamaño de diapositiva. Aquí podremos agregar el tamaño de nuestra tarjeta de presentación. Les recomiendo utilizar el tamaño de la tarjeta multiplicado por 5, de esta forma al momento de exportarla tendremos una mejor resolución. El tamaño que yo utilizaré es de 9 por 5,5, entonces lo multiplicaré por 5. Una vez ingresado el tamaño, aceptamos. Asegurar el ajuste. Y listo. Alejamos un poco y ahora podremos editar. La ventaja que tenemos con PowerPoint es que nos ofrece distintos tipos de diseño predeterminados. En este caso yo utilizaré uno de ellos. Ahora podremos editar de manera mucho más fácil. Primero agregaremos el nombre de la empresa. Luego agregaremos una breve descripción de los servicios. Luego agregaremos los datos de contacto. Luego agregaremos un correo de ejemplo. Luego agregaremos un Facebook de ejemplo. Y finalmente agregaremos un teléfono para contacto. Agrandamos un poco el texto. Y lo acomodamos en el lugar que deseemos. En este caso le agrandaré un poco el interlineado. Y ahora podemos agregar una imagen o icono personalizado. En este caso yo tengo tres iconos que descargué desde Google. Correspondientes al Mail, Facebook y Whatsapp. Solo debemos tomarlos e insertarlos. Vamos a ampliar un poco. Ustedes si desean pueden agregar muchas más imágenes o muchos más iconos. Ya sea la dirección del sitio web, una dirección de Twitter o YouTube. Y listo. Ya tenemos nuestra tarjeta lista para ser exportada. Ahora vamos a la pestaña de archivo. Guardar como. Examinar. Seleccionamos la carpeta donde queremos guardar el archivo. Y debemos cambiar el tipo de archivo a JPG o PNG. En este caso yo les recomiendo utilizar PNG. Porque los textos quedan en mejor resolución. Y guardamos. Seleccionamos la opción solo esta. Y listo. Ahora revisamos nuestra carpeta. Y aquí podremos ver la tarjeta de presentación ya exportada. Podemos ver que está en alta resolución. Así que no tendremos ningún problema al momento de imprimirla. Ahora debemos abrir un nuevo archivo en Word. Seleccionamos. El tamaño del archivo. En este caso yo voy a utilizar tamaño A4. Le reduciré. Los márgenes al mínimo. Le bajaré un poco más. Al margen superior. Y lo dejaré sin margen inferior. Ahora vamos a la pestaña Insertar. Y seleccionamos el diseño de la tarjeta. Ahora lo debemos ajustar al tamaño que nos indica la regla de la parte superior. Lo dejaré de 9 centímetros. Le agregaré un borde para que sea más fácil al momento de cortar. Ahora lo copiaré y lo pegaré hasta que sean 10 tarjetas de presentación por hoja. Podemos ver que caben 10 tarjetas perfectamente. Y ahora solo tenemos que imprimir. Y esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Si les gustó el video, compártanlo, denle like y suscríbanse. Si tienen alguna duda, escríbanla en la caja de comentarios y les responderé lo antes posible. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!